Muchas gracias y continuamos hablando de datos económicos porque ahora se conoció lo que tiene que ver con el consumo de celulares. Cae un 40% el consumo de celulares en el último año. Estamos hablando de que se espera que el mercado de celulares llegue a 6 millones de celulares como máximo contra lo que fue el año pasado que hubieron más de 9 millones de ventas en celulares. Y por este motivo, Lagarto, chicos, les tengo que contar que aumenta de esta forma las reparaciones de celulares antes de la compra. ¿Por qué? Porque claro, nuestros bolsillos ya no dan abasto. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juli? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos, ¿esto es así? ¿Han aumentado las reparaciones? Aumentaron las reparaciones porque el cliente se inclina más a la reparación de su equipo que a la compra de uno ya por el tema de los precios que están arriba de 200, 250 mil pesos. Uno básico. Claro, ya lo piensan dos veces, incluso teniendo la posibilidad o teniendo un celular de alta gama, ¿también vienen a repararlo? Tal cual, vienen, nos consultan y ahí ven tema de precios, consultando obviamente con varios servicios técnicos y ahí van viendo el tema de los precios. Claro, también esto, ¿no? La gente camina a la calle y busca justamente a ver dónde le conviene y cuáles son los mejores precios. Contanos, ¿cuáles son las reparaciones más solicitadas? Por ejemplo, tenemos los cambios de módulo de pantalla, estos a partir de 40 mil pesos, el precio, tenemos pines de carga a partir de 12 mil 500 pesos. Los pines de carga es donde se enchufa el celular para cargarlo. Tal cual, que eso es por el uso, obviamente se daña. Y baterías, a partir de los 20, 23 mil pesos, un cambio de batería. Recomiendan, ¿no?, chequear la batería y ser cuidadoso con esto porque ha habido casos en que ha explotado la batería cuando uno no tiene en cuenta y ya empieza a cargar el celular de cualquier forma, de manera organizada y todo el tiempo. Tal cual, sí, sí. Siempre vienen, nos consultan, que hace varios años que los tienen, qué pasa con la batería. Nosotros siempre recomendamos cambiarla a partir de los 3, 4 años de uso, que la cambie y obviamente lo posible que sea original la batería. Bien. Bueno, entonces, muchas más reparaciones que hasta hace un tiempo. Hola. Tal cual, sí, sí, sí. Las reparaciones han crecido. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, hasta allí la información. Volvemos a repetir, un 40% es lo que ha caído el consumo de celulares en el último año.